... ... ... ... ... ... ... Nombre, edad Saya, 10-14 años ¿A dónde queda el tron? Señalalo ¿A qué edad lo subiste? Al pico argentino a los 12 ¿Y ahora? ¿A dónde estamos? En la torre principal Campeón Con 14 años, ¿no? Sí Y con bota Gato con bota